¡Aplausos! Dicen que los alumnos del séptimo año A, señor Omar Alejandro Mijer, y del séptimo año B, señor Fernando García Rosales, resultaron el mejor compañero de sus respectivos cursos. ¡Aplausos! 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 Ivánita Garconés. ¡Aplausos! 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 He querido destacar que la lucha de este probario A, Josefina Moraes, no ha tenido una asistencia en el transcurso de los siete años de... ¡Aplausos! 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 Se lohonará por las señoras profesores de la Higiene Chihuahua Inol. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 En nombre de los regresados, habla el alumno del séptimo año vez, Fernando Castillo Hernández. Gracias. Gracias. Padre González, señor rector, señor director de estudios, señores profesores y demás personales del colegio, señores padres, señoras, señores, compañeros. No es fácil la reforma de las palabras que pretenden, de alguna manera, ser un discurso de pedido. Son las palabras con más sentimiento ya pronunciado hasta hoy, ante un grupo de personas para estar en el camino fuerte. No deseo caer en las direcciones, pero entiendo que esta manera sería formal, que determina la finalización del siglo hermoso. La realidad es que nuestro corazón se inmediatamente aquí, en nuestro colegio, ¿cómo podríamos abrir el reconocimiento cuando transcurrieron nuestra adolescencia y elaboramos los caminos propios? Es imposible, en pocas palabras, recercar el sentimiento de nuestro convocco, que nos obliga a dar adelante. Más como aparte, merece estar en las líneas, donde incluimos a vos, allá, en que encontramos una miedo de verdad, que por lo que nos agradaría, uno más, pues como dijiste tal vez, revirnos de otra parte de estudiantes. Estamos seguros que vamos a extrañar, lo recordaríamos con cariño, el afecto que suplique el tributario. Cuando entramos la primera vez en este colegio, éramos niños, que debemos avanzar unas circunstancias, pasando una maestra de grado a un grupo de profesores. Fueron tan distinto desde su comienzo. En estos años iniciales, veíamos extrañados a los compañeros de lunes superiores, que no se fascinaban a ir, que hasta algunos lloraban con los brazos. Hoy, que vivimos la luz de abundancia, sentimos en cualquier distancia. A muchos nos invale a respetar, que no volveremos a hablar más de forma cotidiana y, en algunos casos, la distancia de entre ellos, por pasar muchos años, antes que llegamos a la situación de recontrarnos, para confundirnos en lo sincero y paternal. Es imposible que no haber tomado una niña que me dio al colegio. Así crecimos. Ya casi somos hombres y mujeres. Se encuentra en tal instante que el género de marzo en 1984, del tiempo, de los que persiguen a transcurrirlos. Y desde nuestro ingreso, todos y cada uno de los jueces pusieron mejor de sí, para que hoy sea algo a ser humanista. Los recuerdos sin borrarles aparecen simultáneamente, y entre ellos, aquellos campamentos donde conocimos un poco más, y aparte más por vivir. Recuerdo muy dejar en realidad de los momentos de Córdoba, al ministerio, el mejor de todos. Recuerdo a Alejandro, con su vitalidad y su permanente buen humor, que contribuyó a vivir en su momento de celebrar el género. Tampoco podemos olvidar el carácter de la conclusión para nosotros, que son los principales botanistas del Pío de la Vida, donde demostramos el ingenio y la castiga del Valle. Los departamentos del triunfo no nos dijeron los bravos obtenidos, sino los brazos ambientales y su madería, que fuimos estrechando día a día, noche tras noche, entre guisos, fogones, brome y trabajo. Mucho trabajo. Por último, y como lo dije hoy, llegó el estar demasiado viejo a mi noche, y borrar el retorno de nuestro tránsito por el ciclo secundario, récord anécdotas, experiencias y compañerismo. Fueron casi diez días, que se te fijan en el recuerdo de dos años, donde no estuvo el ausente, el aporte y la contribución de nuestros padres, para poder realizar el sueño de la casa. Por eso compartimos hoy, con ellos, de la vida espiritual y de la progresión humanitaria, que para algunos se traduce como una corta abierta a un futuro de progresos y compromisos. A través de estudios universitarios, no hay que ver a otro que significa el inicio de una medida de trabajo en las contabilidades. En ambos casos, la deuda privacidad humanitaria, que formó otras mentes y templos en sus espíritus, es inmenso. ¿Cómo podemos parar y dedicar su tiempo, sus conocimientos y sus esfuerzos para prepararnos? Entendemos que es de otra manera, y es para que es un derecho de sincero reconocimiento, profundo y permanente. Gracias. Muchas gracias a profesores, directivos, receptores. Gracias a quienes más les han enseñado, a quienes nos han educado, a quienes nos han preocupado por nuestra formación. Asumimos hoy el compromiso de no recaudarnos, al menos el intentamiento, aplicando las reglas de que aprendimos, conducta, honestidad, respeto, amistad, comprensión y amor al propio. Desde aquí, en este último acto, intentamos un abrazo gigantesco, para apoyarnos a todos y a cada uno de ustedes. Yo recuerdo, en este último acto en que participamos, les damos otro abrazo, para empezarles la emoción, que nos embarquen y nos embarquen, y decirles simplemente, ¡Salud humanista! Querido, por el día que aprendimos. ¡Aplausos! 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 recibiendo a los secretarios con un gran aplauso. Gracias por ver el video.